Y estoy convencida de que se sintieron mucho más identificados con tu voz, con la voz de una mujer que sabe lo que es vivir en primera persona los problemas reales y diarios, que con el inconformismo del actual presidente o, por supuesto, con los delirios nacionalistas de partidos populistas y nacionalistas en Galicia. Yo esta semana he estado muy orgullosa, muy orgullosa de la política útil que está haciendo Ciudadanos. Y lo estamos haciendo también a nivel de toda España. Lo estáis viendo. En un momento de pandemia, en un momento de desastre, en un momento de dolor, ahí ha estado Ciudadanos siendo útiles. Ni un solo voto de Ciudadanos se ha tirado a la papelera, porque todos los votos de Ciudadanos han servido, por ejemplo, para alargar los ERTE más allá del estado de alarma. Ya intentamos la famosa vía 221 para que Iglesias no tocara nunca los resortes del poder de este país. Pero Sánchez prefirió pactar con Podemos antes que con la vía 221. Y ya estáis viendo, ¿no?, qué vicepresidente tenemos. Lo que tiene que hacer Iglesias es dar menos lecciones de feminismo, que no puede dar ni una, dar la cara y dejar de atacar a los jueces y a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer Iglesias. No os dejéis llevar por aquellos que dicen que todo va bien, que todo se gestiona fantástico y que hay que seguir sin cambiar nada. Hay mucho que ganar en Galicia. Hay mucho que mejorar para las familias y los autónomos en Galicia. Hay muchos problemas que se pueden mejorar y solventar. No os conforméis. Y, por supuesto, Ciudadanos es el voto del que no te conformas, pero del que no quieres experimentos, del que no quieres caos, del que no quieres ingobernabilidad, del que no quieres a los nacionalistas decidiendo el futuro de los gallegos. Solo hay una papeleta que cumpla esos requisitos y es la papeleta naranja. Y os digo que han pasado cosas extraordinarias en este país cuando muchos valientes, cuando muchos inconformistas, cuando muchos moderados han cogido entre todas las papeletas la papeleta naranja. Así que no os conforméis. Un pequeño apoyo para Ciudadanos es un gran cambio para Galicia porque Galicia tiene mucho que ganar. Muchas gracias.